Continuamos con el ping pong de la casita de Nehuel, capítulo 2. Hoy nos metemos en el mundo de la política. Pero no solo para hablar de la política, sino para hablar de todo, de la vida. Hoy recibimos nuestro barrio querido a Pablo Barreno. Ay, no se olviden, suscríbanse y dejen muchos likes. No, 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 no se suscriban ni den likes. ¿Por qué se llama la onda? Porque hay que hacerlo en la moda inversa. No le den like y no le den me gusta y no se suscriban tampoco. Buenas, en esta linda tarde tenemos invitado a Pablo Barreno. Bueno, él se define como un trabajador sindicalista que hoy le tocó estar de diputado. Hoy vamos a ver si se anima a las preguntas de Guido. Creando día y noche en el barrio Guido. Creando día y noche. Acá en el barrio Guido, creamos con estilo. Hacemos la pregunta pa' que sea divertido. ¿Por qué estás esperando? ¿Qué nos está sumando? Séntate en el sillón que arranca el cuestionario. Acá en el barrio Guido, creamos con estilo. Hacemos la pregunta pa' que sea divertido. ¿Por qué estás esperando? ¿Qué nos está sumando? Séntate en el sillón que arranca. Está medio aburrido y querés pasarla bien. Te estamos esperando en la casita de Nehuen. Una tarde de fuego, dale su mata al ruedo. Porque toda esta gente nos señala con el dedo. La veinte del guido se crearon con cariño. Y este cuestionario es pa' ver qué piensan los niños. Los menores siguen el camino que ellos prefieren. El rap está en las calles y en los talleres. Y el otro sueño es que podamos vivir en una patria libre, justa y soberana. Un club, River. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Poder hablar con la gente. Y solucionarle problemas. Una banda de música que te gustaría escuchar. Callejero. Una película, Corazón Valiente. ¿Dónde vivirías el resto de tu vida? Acá en Viedma. ¿Te enamoraste de alguien? Sí, por supuesto. ¿Qué opinás sobre la corrupción? Creo que es uno de los flagelos de la sociedad y que tenemos que erradicarla. ¿Cuál es tu mayor virtud y cuál es tu mayor defecto? Creo que la misma. Es la sinceridad. ¿Una persona a quien admirarías? A quien admiro, a mi líder político, Juan Domingo Perón, y a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Un país del mundo que te gustaría conocer? ¿Qué me gustaría conocer? Me gustaría conocer Jerusalén. ¿Para qué sos bueno? ¿Para qué soy bueno? Intento escuchar. ¿Cuál es el famoso peor que te cae? Milei. En tu último cumpleaños, ¿qué deseo pediste? Salud para mi familia. ¿Qué es lo que más te pone de mal humor? La mentira. ¿Qué es lo que más te gusta de Viedma? La gente. ¿Qué es lo que más te preocupa de la sociedad actual? La desigualdad, la inseguridad, pero por sobre todas las cosas, la intolerancia. ¿Qué opinas sobre la legalización de la marihuana? Me parece que es un debate que lo tenemos que dar toda la sociedad, pero me parece que va camino a ello. Si pudieras elegir un presidente para el mundo, ¿quién sería? Histórico, Juan Domingo Perón. Si vos fuese presidente, ¿cuál sería la primera medida que tomarás? La primera medida que tomaría si fuera presidente, intentaría que todos los trabajadores tengan las mismas igualdades, que toda la sociedad tenga la misma igualdad. ¿Qué es lo que más te hace feliz? Ver a mi familia. ¿Qué sería lo que más te pone triste? Bueno, un poco lo mismo también. ¿Viajarías al pasado o al futuro? ¿Para qué? Sí, viajaría al pasado para reencontrarme con alguien de mi familia. Si fueses un superhéroe, ¿qué poder te gustaría tener? Volver al pasado. ¿Qué es lo que cambiarías de tu personalidad? Intento cambiarlo todos los días y me parece que es eso. Por ahí, saber escuchar un poco más o aprender a escuchar. ¿Te considerás una persona atractiva físicamente? No, creo normal. ¿Vos considerás que hay espacios donde podemos participar los y las adolescentes? Creo que es un gran desafío de la sociedad, pero creo que se está avanzando en eso. Desde los espacios políticos, sindicales, en la juventud y también en los clubes. Y me parece que sí, que es necesaria además la participación de los jóvenes y las jóvenes. Bueno, Polo, muchas gracias por haber venido al barrio y haber tomado un tiempo. Y espero que te hayas sentido cómodo con las preguntas. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por invitarme y a disposición. Gracias a ustedes.